Ismael, andante aquí, Julio, Jormic Reyes, y mi nombre está, Bogú de los Mayocos. ¡Gracias por ver! Y así nos ha terminado, y aún queda nada más para visibosar. May each day of your life be a good day. May the Lord always watch over you. God bless you. Pobre Camila, Dios bendicionamos, pecados. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por su presencia y por de sostenernos next time! ¡Thank you!